Como una obra trascendente e histórica calificó este primero de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador, el megaproyecto del Tren Maya, al dar este día el banderazo para el inicio de la construcción en el tramo 4. Dicho tramo corresponde a Isamal Cancún, kilómetro 226 de la autopista 180D, Nuevo Xcán, junto en el cruce de la carretera Cancún-Mérida, en la vía que va hacia Holbox, en el municipio de Lázaro Cárdenas. En una ceremonia que se realizó en el lugar, el mandatario mexicano se mostró feliz, pues dicha obra dijo va a integrar a toda la región maya del sureste de la República. estar de nuevo con ustedes en esta ocasión para dar inicio a esta gran obra del Tren Maya. Es, como se ha dicho, una obra trascendente histórica, empezando porque va a integrar a toda la región maya del sureste de la República, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El tren va a comunicar las antiguas ciudades mayas, sin duda la zona arqueológica más importante del mundo. En el arranque de obras estuvieron presentes los secretarios de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu, de Turismo Miguel Torruco Marqués y de la Defensa Nacional General Cresencio Sandoval, así como la directora general de ICA Guadalupe Filiz Margaim y el director de Fonatur Rogelio Jiménez Pons, entre otros. Con información de Patricia Hernández Goñi, Agencia Informativa de México.